Una jugada donde sabíamos que Cali iba a dejar espacio y bueno, se aprovechó. Desafortunadamente el penal no se pudo concretar y bueno, hace parte del fútbol. Disculpa ya la hinchada que sé que quería que fuera así un 3-0, pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir y ahora pensar en el domingo. ¿Viene Equidad y el clásico de vuelta en Palmaseca? Sí, sí, sabemos que en Bogotá Equidad se hace fuerte y bueno, nosotros queremos seguir sumando, seguir alargando esta buena racha que el equipo tiene y ojalá se pueda ganar. ¿Una ventaja para el partido en Palmaseca que da tranquilidad, que permite planificar un partido diferente allá para tener la clasificación? Bueno, no creo que tranquilidad, pero sí se sacó una buena ventaja. Sabemos que en los partidos hay que jugarlo, sabemos que es un equipo difícil y más en su casa, así que sabemos que va a ser difícil el partido de vuelta y como he dicho, bueno, ahora nos toca prepararnos para el domingo y ya después ojalá podamos hacer un gran juego allá y poder pasar la llave. ¿Esperaban un Cali así, con esta condición, Cali metiendo? ¿Esperaban de esa manera? Esos son los clásicos, ¿no? Siempre he dicho, no importa cómo llegue, los clásicos se disputan, se compiten y bueno, hoy fue un clásico de eso, gracias a Dios la victoria fue para nosotros. Ahí era con el saludo muy especial, el tiro penalti, usted le pegó bien, el arquero voló y la atapó, pero la jugada fue espectacular en el pase de Marco Lenz. Sí, sí, yo creo que sabíamos que iban a quedar esos espacios y bueno, desafortunadamente no pude meter el penal, el arquero lo hizo bien, si hubiera cobrado bien yo creo que había terminado en gol, pero bueno, hace parte del fútbol, hay que seguir trabajando, ahora pensar en equidad y bueno, ya veremos cómo llegamos al partido de vuelta. Pero es que es duro ahí abajo. Sí, sí, como te digo, virtud también del arquero, lo supo aguantar y bueno, después lo supo tapar. A usted como ídolo en América le perdonan todo, porque la hinchada hoy es realmente impresionante. Bueno, yo vivo agradecido con la hinchada, siempre están ahí respaldando, le ofrezco disculpas y bueno, le agradezco ese apoyo que mostraron inmediatamente. Muy apagado, gracias. Buen fin de semana, Capi.